Jesús, sumo y eterno, sacerdote, que dijiste la miez es mucha y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la miez, que mande obreros a su miez, concédenos renovado entusiasmo y amor a nuestra familia religiosa, y que este entusiasmo y amor haga agortar en numerosos jóvenes el germen de la vocación y el deseo de consagrarse a ti en la niñez y juventud, pobre, huérfana y abandonada, como misioneros de la divina redención, que el amor a María, nuestra señora consoladora del carpinelo, nos haga merecedores de tal don, así sea.